Esto es lo que pasa cuando te dicen que vas a venir a la Casa de los Retos. Te han seleccionado para la Casa de los Retos, ¡vega! ¡Vas a ir al programa! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué ilusión! ¡No, mamá! ¡Que no! ¡Que no! ¡Vuelve la ilusión! ¡Vuelven las familias! ¡Vuelve la Casa de los Retos! ¡Nueva temporada! ¡Este otoño solo aquí! ¡En Boeing!